MAKERS MUSIC Poseo Benyansan, hoy Benyansan Quiero sentir tu cuerpo, cause I'm living my life Poseo Benyansan, hoy Benyansan Quiero sentir tu cuerpo, cause I'm living my life Yo vivo esta vida nena, no quiero ningun problema Y si te doy agua porque me cuenta que estas que quemo Sabes que no hay esquemas, quise cumple lo que este quiera Sé que ese animal que tu sabes que me gusta tu modo fiera Cause I'm living my life 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 Sé que sientes el boom, me loco con tu tattoo Me saca su volume, me saca toda la miel a los Winnie Pooh Cambio el color como a Fruity Loops Sé que ya la puse bien blue Se da la vuelta y me pone el cubo Mientras le hago me grito Lleva un par de pills de la blue y un par de blanquita Dice que le gustan todas que la vuelven bien yoquita Me llama los fines de semana pa' quemarme a tica Le llevo una Coca-Cola y conmigo ella se desquita Ella me mueve el culo Dice que me conoce porque ya escucho varios temas míos en YouTube Me la paso relajado como estos niggas me la vivo sin tabú No me importa lo que diga cada vez que todo le pregunto quién eres tú Pero quién eres tú ¿Quién eres tú? Cause I'm living my life Live my life Live my life Cause I'm living my life Live my life Hey negro yo quiero vivir mi vida so fresh so nice No me digas nada preocupate por tu life Deja estar hablando mierda si no te veo por ahí Que tú eres malandro eso no lo creo pa' ya Lo creo pa' ya Claro quiero puro Gucci y Prada Vete y caro mientras me tiran la mala Cuando a culo te mate partís en bala Porque el flow que traigo te droga sin ala No voy a descansar hasta llena la sala Coge de esas perras que son pilas malas Que cuando estés loca pidan mi cubana Y me salto en mi cima como cine no me anda